Son las 6.50 del 23 de agosto de 2019, y este es el fragmento 2. Lucy, que era muy dicharachera, no pudo resistirse y nos pusimos a hablar. Ella estaba realizando un tour por Europa, y eso de la lectura y los libros y eso de las ruinas dijo que no iba con su carácter, el carácter de su pueblo. Lucy me contó mucho de su vida, y a cambio solo obtuvo de mí algo de misterio. Porque si ella era una mujer tan convencional, que todo podía resumirlo de esa forma tan simple, ¿qué podría intercambiar yo? Se diga lo que diga, nunca diré lo que alguien como ella se espera. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿y por qué te casaste, Lucy? Y Lucy dice, ¿por qué va a ser? Porque era tonta, como tú, porque si no, no estarías aquí sola. Ah, no, en mi caso es que me casé porque fui lista. Y esas cosas, lo reconozco, sientan mal. Así que cuando Lucy se bajó del autobús le dijo a sus amigos, corred, corred, que esta es una tipa muy rara. Con lo cual, por supuesto, no dejé de sentirme menos inconveniente de lo que ya me sentía después del paso por Madrid. Y ese es un aspecto que no voy a lograr superar en todo el día. Hasta que... Al día siguiente me lancé al camino. Así que seguí sola por donde recordaba que era el trayecto que debía seguir. Y cuando había que plantearse tener paciencia para subir todo aquello que pintaba tan áspero, un jovencito me contó lo del remonte mecánico. Y ahí ya me voy a habituar. Fui a Zocodover. Traté de situarme en el mapa que me escribieron en la oficina de información y turismo de la plaza. No lo conseguí, pero fue bueno porque... Por lo menos sabía qué monumentos... Se podían visitar gratis en ese momento. Y luego, el del alzacuellos no, pero un señor con bastantes problemas de movilidad fue tan amable de explicarme todo el itinerario de viva voz. Y cuando mi casera tuvo conciencia de mí, ya la estaba llamando desde la misma calle Bulas. Así que ninguna se hizo esperar. Con lo cual, nos dimos dos besos y ella, que me pareció una mujer jovial, me dijo que solo tenía ese par de llaves. Y que todavía tenía que prepararme la cueva. Entramos. Yo no vi en ello ningún problema. Le dije que hacíamos lo siguiente, que me aseaba un poco. Guardaba la mochila en el armario, allegaba la puerta, la avisaba en el timbre como ella me ofrecía y me iba a visitar esos monumentos. Y fue todo lo que la vi, a pesar de que ella vive allí mismo. Las llaves ya las llevaba conmigo y la cueva era mucho mejor de lo que me esperaba. Visito la Sinagoga del Tránsito y el Museo del Greco y busco un lugar donde comer. Era una terraza algo escondida y el precio muy económico. Miraba mucho por el dinero porque hasta donde tenía que alargarlo era hasta mi cansancio y con el paso de los días sigo mirando menos. Y entonces, regreso a la cueva y me quedo maravillada con el espacio que voy a habitar. Ahí creo todavía que me falta Abril de Saban, pero pronto siento que no me falta ni nada ni nadie. Quería verlo, por supuesto, con todo mi ser, pero no podía por menos que alegrarme de que él no pudiera verme. A mí. Así que volví. Y luego volví a salir. Tenía que conseguirme al menos unas cervezas y era domingo. Sé que con ellas regresé, pero no sé cuántas vueltas di ni por dónde me aventuré. Porque todo era confuso. Lo mismo que sé que algo escribí, pero triste. Y voy a dormirme y ya durmiendo voy a tener un sueño que me asusta, porque es muy vívido. Y que me asusta como no recuerdo haberme antes asustado. Con lo cual, ya cuando desperté, no podía estar segura de que ese mundo que iba a ser mi nuevo mundo no tuviera propiedades desconcertantes. Pero si en el lugar, un poco al estilo de Eudald Carbónel, había energías que decidían qué se queda y qué se va, esta me encajó sobradamente. Y decididamente habré de decidir que en el 22 de la calle Bulas encontré mi lugar en el mundo. Un salón con cocina americana y una cripta con bóveda de cañón, que es el dormitario al que se desciende por tres escalones. Son cinco en total. Y todo es un juego de luces indirectas. Que a mí eso me fascina. Y cuidado hasta el más mínimo detalle. Igual que la limpieza, igual que la intimidad. Y agarro un paraguas que se encuentra ahí. Y me subo un autobús del que voy a bajarme en Ajofraín. Los de esta empresa funcionan como el lugo, la línea de Santiago. Es decir, el que expende los billetes cierra la taquilla y se baja de partir con el conductor. Y pasan diez minutos. Y pasan quince. Y hasta que los paisanos no empiezan a protestar en voz alta el conductor que ni visos de moverse. Y por fin se sube él y un señorín que se había quedado afuera esperando hasta el último momento. Pero cuando quiere que la del lupus y el bolso caro le deje pasar, ésta se revela y dice que si él no transige, que es ella la que se va para atrás. A Koga tendré que explicarle cuando se lo cuente que el bolso de la señora no había pagado el billete porque la postura es cómoda. Hay que pensar que el que se empecina no estaba en su derecho. Y Koga piensa que lo que tenía que hacer el señorín era no andar jodiendo la marrana. Pero una vez que se levantó la señora inmediatamente ocupé su lugar. Y kilómetros más adelante incluso el señorín se habrá de sentir reconocido y me preguntará que si también voy a los llévenes como él. Lo que no dejo de parecerme bueno porque es injusto que se tienda a marginar a una persona solamente por su apariencia y ésta ni siquiera olía a orines como aquel que fue mi guía en Melide. Ni alcohol matutino era sencillamente un hombre enjuto y un hombre viejo. Fragmento 3 En Agofraín, al final del camino manchego entro en la pastelería que hay justo frente a la parada y donde está el ayuntamiento y me compro una persiana. Me voy al otro lado de la carretera a desayunarla delante de su preciosa fuente y pregunto y pregunto sus habitantes flechas amarillas parece que nunca han visto pero más claro agua por donde vino el autobús y venga kilómetros de placer bajo el sol porque voy bajo el paraguas. Evidentemente hablando con Abril de Sabán ya que como para esas alturas soy capaz de ver el lado bueno de toda cosa y voy a ir hasta Covisa y el paisaje me va a resultar deslumbrante pero tan deslumbrante que siento que con ese día de vivir lo basta genuino pero demasiado un embeleco que diría Gregorio Morán en Covisa se juntan las dos rutas la del camino manchego con la del Quijote y un poco a lo tonto me salí del pueblo pero sabiendo que algo había ido mal no podía irme sin al menos retornar al punto exacto en el que había dejado de seguir las flechas y así fue como di con Covilandia y como conocí a Reme Reme que veranea en el oriente asturiano en Niembro porque hay una señora del pueblo que tiene una casa rural y que es una enamorada de la cuevona de la que aunque me lo recriminases hasta que ya no me dice hasta que ya no lo dice no bueno una enamorada de la cuevona de la que hasta que ya no lo dice desconocía su asistencia a cambio le hablo de la muerte de Gustavo Bueno que ella de nombre conoce pero ignora que amara en la misma tierra de Niembro Reme se quedaba algo preocupada porque me fuera a esas horas bajo el sol en realidad lo que ella quería ofrecerme era acercarme a Toledo porque pronto iba a cerrar el local pero lo rechacé porque es como lo dije a mí desde la impresión que recibí de Donostia me gusta llegar a los lugares impresionantes caminando y ese es el itinerario de los cigarrales y es adorable y lo sabía por Delón en Grandas y también por Álvaro Lazaga que es este peregrino que me llevó por el camino como él lo vive donde se come bien y donde te reciben bien lo mismo que con LZ todo se impregna de civilización y poesía o de ausencia de poesía y que es lo que va a sucederme al final que lo viví tanto con ellos que cuando estuve ahí en la urdimbre más descarnada de la castilla mesetaria la conocía de antes y por eso no me empezó dejarla en estado de latencia así que en ese momento ni se me ocurrió atravesar el puente de Alcántara me fui directa por el camino de la Rosa quería ir al supermercado y también interesarme por un mapa de Toledo que había visto en un kiosco esa misma mañana en la estación de autobuses José Luis acostumbra hacer lo mismo que hacen los de la oficina de Zocodover pero su mapa es el oficial con todas las calles y a él le encanta echarle tiempo a eso de descubrirnos Toledo lo que ya no me imaginaba es que cuando le pregunto por el amanecer me va a llevar directo hasta la mismísima Cospedal advirtiéndome que en la ermita de San Jerónimo a pocos metros figuran dos policías nacionales que son los que custodian la puerta de su cigarral esa fue la tarde que elegí ver el atardecer desde la azotea de mi cueva aunque antes me fui directa a proveerme de agua mineral en la tindecita de la calle Bulas un poco de pena me dio porque el muchacho es demasiado joven para encerrarse en esa vida y desperdiciarla y desde la azotea le veía ya cerrando demasiado tarde esa madrugada aún ya la magia no se apaga esa madrugada aún ya la magia no se apaga vamos hacia la plaza donde se inicia el barrio de la judería y luego por el callejón de bodegones en pos de la calle del ángel como que voy voy en pedo voy voy hacia la plaza donde se inicia el barrio de la judería y luego por el callejón de bodegones en pos de la calle del ángel y todavía es de noche cuando alcanzo el puente de San Martín e inicio la subida a la ermita de San Jerónimo ahí tengo que apartarme antes de llegar para que un coche me sobrepase ese coche lo conduce José Luis y ya cuando le han abierto la puerta a los policías escoltas de Cospedal y él les ha contado aquello de lo que se han reído ha detenido su coche al lado de la ermita y bajándose me ha preguntado que si no le conozco y me he acercado a darle la mano y las gracias pero pasan dos minutos y yo observo que la verja se abre y que un policía viene a mi encuentro y me dice buenos días y eso que nos presentamos él se llamaba Paco y enseguida me he hecho cargo es decir el del kiosco que es el que le sube los periódicos les ha pedido que me intimiden un poco y lo que Paco no sabe es que quien va a terminar por experimentar ganas de evaporarse va a ser él sí porque no es en la altura mesoscópica en la que te sitúas con respecto a otro lo que valida invalida o convalida lo que eres así que aunque Paco era muy alto lo más que hice fue pasar las piernas por encima del muro hacia el otro lado y quedarme igual de sentada porque está claro que la altura no hace la postura sino desde donde te estás remitiendo a la gente y lo cierto es que con Paco me sentía francamente cómoda pero ¿qué se me ocurre a mí decirle a Paco? ¿qué se me ocurre a mí decirle a Paco? antes de preguntarle y no me irás a arrestar por no tener una cámara reglamentaria de las de trípode que él me dijo que esas eran las cámaras con las que los que iban llegaban se me ocurre ¿tú conoces a la regenta? pues estaba pensando yo al llegar aquí en ello en lo de Fermín de Paz cuando se sube a la torre de la catedral y lo que sentía descenderse a sus pies y se me ocurrió pensar que algo así le sucedía a la secretaria del Partido Popular y a Paco esto no deja de hacerle sonreír pero sí cuando le dije eso de que era escritora y él dijo escritora y poeta y negué con la cabeza y le dije no, más bien poeta no entonces pese a su rollo con Instagram disofacto se despidió de mí y no le volví a ver vamos a él no pero a partir de ahí pensé que no iba a poder que no iba a volver a poder dominar mi propio teléfono y negué con la cabeza y dije no, más bien poeta no entonces sí de ipso facto se despidió de mí y no le volví a ver vamos a él no pero a partir de ahí pensé que no iba a poder pensé que no iba a volver a poder dominar mi propio teléfono y de momento hasta aquí tengo dos trocitos más pero no sé si los voy a leer hoy o mañana no sé si los voy a leer